Esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador en Tapachula, en Chiapas, habló sobre la situación de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, anunció que en mayo va a tomar una gira por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y también Cuba, dijo que ya trabaja en programas para generar empleos en los países centroamericanos y con ello evitar la migración. Mientras el presidente estaba hablando de estas alternativas, decenas de migrantes protestaron afuera de las instalaciones del cuarto regimiento de caballería motorizada donde se llevaba a cabo la mañanera. Hombres y mujeres se encadenaron de las manos, después se colocaron sobre unas cruces simulando una crucifixión. Otro grupo se cosió los labios con hilo, lo hicieron para protestar porque según ellos las autoridades de migración les están retrasando sus trámites de estancia legal en México. Por cierto que la embajada de Estados Unidos en México informó que lunes y martes de la próxima semana, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, va a venir a México. Se va a reunir con funcionarios para abordar un enfoque regional a fin de frenar la migración.